El año 2023 comenzó desfavorablemente para el sector del comercio en Matanzas. En apenas dos meses, ya se acumulan 13 robos en diferentes bodegas de la Urbe y Murina. La cifra el pasado año alcanzó los 23 robos, lo cual indica la alta incidencia de este fenómeno en el actual calendario. Entre las causas sobresalen la falta de seguridad en las unidades, la ausencia de serenos y el deficiente control por parte de las administraciones y la empresa municipal de comercio. Así lo reflejó el encuentro sostenido entre el primer secretario del partido en Matanzas, Víctor González Inver, con directivos de la empresa y administradores de bodegas. La bodega que se pierda la cosa en Matanzas y se la robe, no va a seguir siendo el administrador de la bodega el que lo permita. Y esa es la indicación que estoy dando aquí. Y vamos a terminar en un análisis, y en estos días hay que hacer un análisis en la Dirección de Comercio. Y me revisan en todas las bodegas, en las 13 bodegas que este año han robado, quién va a pagar los recursos que se robaron. Porque eso no puede quedar impune. Eso no puede quedar impune. Directivos y administradores de las unidades afectadas explicaron causas y consecuencias de los robos. Sin embargo, la afectación económica y a la población permanece intacta y sin medidas a los responsables. Esta no es la reunión de la justificación. Es la reunión para que de una vez por todas hemos claro que no nos pueden robar. Bueno, ya la administración está dando paz. Logramos convencer que no es ahorro. No, no, quitar los custodios, los serenos, como ustedes les digan, no es ahorro. Porque cada vez que el país les roba, que es lo que les estoy tratando de decir, hoy no ha podido todavía reponer. Y además yo no los veo a ustedes, yo veo reflejado al pueblo, a ese que recibo todos los días del gobierno, diciéndome, no ha llegado el ejército. ¿Y qué les digo? Porque es que el país no ha podido todavía terminar la final de febrero. Durante el encuentro también se analizaron el papel de los organismos suministradores y el respeto que debe existir en cuanto a horarios de entrega de productos. Pero ¿por qué si nosotros abrimos a las 7? ¿Por qué Cuba Café distribuye a partir de las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde terminó? ¿Por qué el cármico se sabe que nosotros no tenemos en la mayoría de nuestras unidades, no tenemos nevera? ¿Por qué no distribuyen el picadillo tal y se está yendo la corriente y tienen que recibir a sí mismos las unidades? Amén. Que se nos echa a requerir ese producto. También tiene que ser responsable. La reunión dejó claro las responsabilidades de las administraciones de cada unidad para evitar los robos, así como el papel activo de la empresa municipal de comercio en la solución de fisuras existentes para evitar que personas inescrupulosas sustraigan las mercancías del pueblo. Eliana Tawas Merino, Sistema Informativo.